Antes de ser una vengadora, antes de tener esta familia, en julio, tenemos que volver donde empezó todo. ¿Dónde creías que he estado todo este tiempo? Sus secretos. Mis niñas son las más fuertes del mundo. Su legado. Hay algo seguro. Se acabó el huir de mi pasado. Viuda Negra. En Cines y en Disney Plaza a través de Acceso Premium el 9 de julio.